Muy buenas chicos, un poquito antes de empezar este video es un poquito decepcionante porque solamente mis dos moderadores están suscritos y Norman que siempre un fuerte beso y un abrazo a Norman que ya no viene a los estrellas siempre está viniendo a dejar la suscripción, ¿vale? Así que nada chicos, pues bueno, es el que nos gusta suscribirse y no quiere ganarse bendiciones, pues a partir del próximo mes vamos a cortarlo, ¿vale? Que no veo motivación por su parte en ese sentido Excepcional, nada igual, el dinero tampoco es para votarse Que bueno, si quieren gastarlo en otra cosa, adelante, pero yo no voy a seguir dando las bendiciones a menos que hayan por lo menos cinco, ¿vale? Así que nada, vamos a girar Vamos a dos tiradas y el que quede último, ese es el que se lo lleva, ¿vale? Venga El que salga lo vamos a eliminar, así de fácil ¿Vale? Venga, fuera Fuera, señor Fadet A tomar por culo, Fadet Venga, ahí me quedan dos Ufadidu Dice ¿Qué te dije? Venga, señor Norman, venga Venga, así que el sortudo hoy Felicidades, Norman Ahí te vamos a mandar tu bendición, nada más que te veamos Que vengas al stream Ahí avísale, porfa, este Fadet Y subimos el videíto, ¿vale? Ya saben que vamos a estar todos los meses Y el próximo mes hay cinco personas para sortear Sortearé la bendición Igual seguiré poniendo el anuncio en todos los vídeos Pero mientras ya no Por lo menos cinco Tomaré la lista y esperaré otros cinco para, digo, esperaré otros para el siguiente vez Porque no Esto está siendo rentable, ¿vale? A es todos los meses Sí, va a ser todos los meses Siempre y cuando se Ya ahorita voy a poner esa condición El día de hoy M.E.R. Panda U Siempre y cuando haya cinco suscritos Yo pensé que era ocasión especial No, no, no Ya este año fue cada mes Así que nada, chicos Nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima!